muy buenas a todos saludos muchachos bienvenidos nuevamente a otra clase de nuestro canal hoy vamos a compartir la clase número 5 con las señales de tránsito recuerde que las señales de tránsito van a constituir el 30% de las preguntas de tu examen teórico por tanto te sugiero que tengas aprendas bien para cuando vayas a tu prueba al menos tengas el 30% garantizado antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas al canal que des un clic ahí a la campanita de notificaciones para cuando se suban las próximas clases que sea notificado si eres nuevo por acá ya tenemos disponible en la clase 1 2 3 y 4 que son teoría del examen y la puedes encontrar ya lista en nuestro canal así que vamos a ver este repaso de señales y te deseo muchísima suerte en tus exámenes y bien vamos a comenzar con la primera pregunta de las señales de tránsito aproximadamente vamos a estudiar todas las señales que tenemos en el manual de conductores y vamos a hacerlo presentando la señal y poniéndole tres opciones para que usted identifique la correcta vamos a comenzar con la primera señal esta señal significa dice la letra a ceda el paso letra b no girar en u y letra c no detenerte para ti cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta bien ya pensaste bien la respuesta correcta está en la letra a ceder el paso esta es una señal de ceda el paso próxima próxima pregunta cuál es el significado de esta señal de tránsito cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a círculo de rotonda letra b ceder el paso adelante y letra c señal de detención adelante para ti cuál de las tres tú crees que tenga la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a señal de círculo de rotonda cuando veas esta señal es que te estás aproximando a una rotonda cuál es el significado de esta señal de tránsito cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a superficie resbaladiza letra b semáforo más adelante y letra c termina el pavimento para ti cuál de las tres sería la correcta la correcta está en la letra la correcta está en la letra b semáforo más adelante cuál es el significado de esta señal de tránsito cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a señal de detención adelante letra b doble curva y letra c señal de velocidad recomendada cuál es la letra que tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a señal de detención más adelante cuando veas esta señal significa que próximamente viene una parada de stop de cuatro vías cuáles cuál es el significado de esta señal para ti cuál sería el significado de esta señal dice la letra a cruce para bicicletas letra b finaliza la carretera dividida y letra c ceder paso más adelante la respuesta correcta está en la letra c ceder el paso más adelante significa que próximamente viene una señal de ceda el paso identifique esta señal de tránsito identifique esta señal de tránsito letra a tránsito de doble sentido más adelante letra b carretera en zig zag y letra c curva a la derecha para ti cuál de las tres sería la correcta la letra c curva a la derecha qué significado tiene esta señal de tránsito y muy importante esta señal qué significado tiene esta señal de tránsito dice la letra a reducción de carriles letra b tránsito que se integra y letra c baja altura cuál para ti es la respuesta correcta la respuesta correcta es la letra a reducción de carriles cuando vayas conduciendo por un carril y veas esta señal quiere decir que si estás en el carril de la derecha se va a reducir el carril y tienes que pensar en cambiarte al carril de la izquierda próxima señal esta señal significa letra a cambios en el auto vía más adelante letra b tráfico en doble sentido letra c desvío a la izquierda para ti cuál de las tres tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra b esto es la respuesta correcta tráfico en doble sentido esta señal significa letra a virajes en u no están permitidos letra b señal de acto para adelante y letra c no entre en una carretera o rampa donde se muestre esta señal identifique la cual de las tres respuestas es la correcta la respuesta correcta es la letra c no entre en una carretera o rampa donde se encuentre esta señal o sea es una señal que te prohíbe entrar por ahí esta señal significa letra a tiene que esperar por la luz verde letra b tiene que doblar a la izquierda cuando sea seguro y letra c usted debe doblar a la izquierda con luz verde cuando sea seguro para ti cuál de las tres sería la correcta en esta ocasión la letra correcta es la letra usted debe doblar a la izquierda con luz verde cuando sea seguro próxima señal muy importante y muy fácil y es la que vemos por ahí muy a menudo esta señal significa letra a no avanzar letra b para dar stop de cuatro vías o un 4 stop y letra c no sobrepasar la respuesta correcta es muy fácil para ti cuál de las tres sería la respuesta correcta la respuesta correcta sería la letra b para a de stop de cuatro vías qué significa esta señal dice la letra a zona de no rebasar más adelante letra b no entre si su vehículo es más alto que la altura indicada en esta señal y letra c y letra c puente estrecho adelante para ti cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta piense la respuesta correcta es la letra b no entre si su vehículo es más alto que la altura indicada en esta señal básicamente vas a ver esto cuando hay un puente bajo para que tú pases por debajo del puente te está indicando que si tu auto o tu camión el carro que tú traigas es más alto que esta medida no debes entrar por ahí esta señal significa letra a todo el tráfico gira a la izquierda no se gira a la izquierda y letra c desvío a la izquierda cuál de las tres letras para ti es la correcta en este caso la letra correcta es la letra b no girar a la izquierda si conduce por una carretera y ves esta señal de tránsito significa letra a que el camino es sinuoso más adelante y que debe ir despacio por las curvas letra b que viene una intersección con semáforos y letra c que se da el paso a otros vehículos fíjense muy fácil cuál de las tres para ti sería la correcta la letra con la respuesta correcta es la letra a el camino es sinuoso más adelante y debe ir despacio por las curvas esta señal es la que le llaman carretera sinuosa puede parar subir o bajar pasajeros en una señal de no standing o sea de no detenerse o de no parking de no estacionarse como esta que ves aquí dice la letra a solo puede pararse temporalmente para subir o bajar pasajeros el conductor no puede salir del vehículo letra b puede pararse temporalmente y letra c solo puede estacionarse por 10 minutos que tú crees cuál de las tres sería la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a solo puede pararse temporalmente para subir o bajar pasajeros el conductor no puede salir del vehículo esta señal significa letra a caminos de senderismo más adelante letra b intersección más adelante y letra c cruce escolar más adelante para ti cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta cuál de las tres sería la correcta en este caso la respuesta correcta estaría en la letra c cruce escolar más adelante esta señal significa letra a cambios en el autovía más adelante hotel más adelante y hospitales más adelante para ti cuál de las tres sería la ideal o sea la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra la respuesta correcta está en la letra c hospital más adelante esta señal significa letra a todo el tráfico gira a la izquierda letra b resbaladizo con humedad y letra c desvío a la izquierda la respuesta correcta cuál de las tres sería la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta estaría en la letra b resbaladizo con humedad qué significa esta señal de tránsito la vemos mucho por ahí dice la letra a hay trabajadores muy cerca de la carretera en una zona de trabajo más adelante letra b hay niños jugando más adelante y letra c hay un desvío más adelante sencillo cuál de las tres sería la letra con la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a hay trabajadores muy cerca de la carretera en una zona de trabajo más más adelante los carteles en forma de diamante con color naranja indican construcción en la carretera así que tenga cuidado cuando esté próximo a este tipo de señal si conduce y ves esta señal de tránsito significa letra a lugar bajo en la carretera b parar por completo y letra c y letra c cuidado que no vengan peatones para ti cuál de las tres sería la correcta la letra correcta sería la letra a lugar bajo en la carretera a lugar bajo en la carretera esta señal significa letra a cambios en el autovía más adelante letra b para la de stop o sea un pare y letra c desvío a la izquierda esta es la señal que más vemos comúnmente la respuesta correcta está en la letra b para la de stop o sea un pare donde tienes que parar firme detrás de la línea peatonal y se dé el paso a todos los vehículos que se aproximen la próxima pregunta esta señal significa letra a la velocidad máxima segura que es sugerida letra b proporciona aviso previo al próximo cambio de límites de velocidad letra c muestra el límite de velocidad actual que no deben exceder fíjense cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta la letra correcta está en la letra b proporciona aviso previo al próximo cambio de límite de velocidad desde el carril central que maniobras puedes realizar dice la letra a doblar a la derecha con precaución b dar vuelta a la izquierda c hacer vueltas en u cuál de las tres tú crees que tenga la respuesta correcta para esta señal la respuesta correcta está en la letra b dar vuelta a la izquierda esta es una señal que indica que en el carril central donde están pintadas estas flechitas en el asfalto es un carril que puedes usar para hacer giros a la izquierda si tienes la intención de doblar a la derecha con luz roja y existe una señal como esta que debes hacer dice letra a doblar con precaución letra b esperar la luz verde para doblar y letra c parar firme y después doblar fíjense aquí en estas tres respuestas para ti cuál de las tres sería la correcta la letra c la letra con la respuesta correcta sería la letra b esperar la luz verde para doblar mucho ojo aquí cuando usted va a hacer un giro a la derecha y tiene luz roja si no hay una señal como esta usted puede parar firme y después hacer un giro a la derecha pero si usted tiene luz roja y va a hacer un giro a la derecha y existe esta señal tiene que esperar la luz verde para doblar próxima pregunta al encontrar este cartel de tránsito debemos saber que su función es dice la letra a que indica parar letra b que usted debe tomar por su derecha y letra c usted está en una zona de no entrar cuál sería tu opinión cuál de las tres tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra ve que usted debe tomar siempre por su derecha esta señal significa letra a no sobrepasar letra b sobrepaso con cuidado y letra c no girar a la derecha cuando usted ve una señal como esta que usted debe hacer fíjense aquí cuál de las tres letras tiene la respuesta correcta la respuesta correcta estaría en la letra a no sobrepasar es una zona donde usted no puede pasarle a otro vehículo qué significado tiene esta señal de tráfico letra a curva a la derecha letra b cruce de caminos y letra c ferrocarril la respuesta correcta está en la letra c ferrocarril qué significado tiene esta señal de tránsito letra a no detenerte encima de la línea de ferrocarril letra b semáforo adelante y letra c colina o pendiente para ti cuál sería la letra con la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a no detenerte encima de la línea de ferrocarril cuando usted se va aproximando a una línea de ferrocarril vas a ver siempre esta señal de tráfico que indica que usted no puede pararse a esperar encima de las líneas de ferrocarril ok vamos a la próxima señal cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a no girar en u letra b no girar a la derecha y letra c límite de velocidad para ti cuál de las tres sería la apropiada la respuesta correcta está en la letra a no girar en u esta señal significa letra a sobrepaso con cuidado o sea que puedes pasarle a otro vehículo pero con cuidado letra b límite de velocidad y letra c obligación de girar cuál de las tres para ti tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a sobrepaso con cuidado cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a sobrepaso con cuidado obligación de girar y no girar a la derecha cuál de las tres para ti sería la correcta la respuesta correcta es la letra b obligación de girar cuando usted llega y ve esta señal de tránsito tiene nada más que opciones de doblar a la derecha o a la izquierda la respuesta correcta está recto no puede seguir cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a no girar en rojo letra b límite de velocidad y letra c no girar a la derecha la respuesta correcta está en la letra la respuesta correcta está en la letra b no girar a la derecha cuál sería el significado de esta señal de tránsito letra a no avanzar letra b límite de velocidad y letra c carriles de giro cuál es el significado de esta señal de tránsito cuál es el significado de esta señal de tránsito la respuesta correcta está en la letra la respuesta correcta está en la letra cuál es el significado de esta señal de tránsito cuál sería el significado de esta señal de tránsito dice la letra a un sentido debe avanzar solo en el sentido de la flecha letra b carriles de giro y letra c el carril a la izquierda debe girar para ti cuál de las tres sería la apropiada la correcta la respuesta correcta está en la letra a un sentido debe avanzar solo en el sentido de la flecha esto significa one way que hay una carretera que solamente va en una dirección no viene ningún carro de frente todos tienen que ir en una sola dirección cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a cruce para camiones letra b cruce para peatones y letra c tránsito de doble sentido adelante fíjense cuál de las tres tiene la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta está en la letra c tránsito en doble sentido más adelante cuál es el significado de esta señal de tránsito cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a ceder el paso adelante letra b señal de velocidad recomendada y letra c baja altura para ti cuál de las tres sería la letra que tiene la respuesta correcta la letra con la respuesta correcta es la letra b señal de velocidad recomendada como debe actual cuando te encuentras con esta señal de tránsito como tú debes actual cuando te encuentres con esta señal de tránsito dice letra a significa colina o pendiente letra b significa carretera lateral o letra c significa ceder el paso adelante cuál de las tres para ti sería la correcta la letra con la respuesta correcta es la letra a colina o pendiente como debes actual cuando te encuentres con esta señal de tránsito dice la letra a giro pronunciado a la derecha sea una curva profunda letra b puente angosto y letra c cruce de caminos cuál de las tres tiene la respuesta correcta en esta ocasión la respuesta correcta está en la letra a giro pronunciado a la derecha qué significado tiene esta señal de tráfico qué significado tiene esta señal de tráfico letra a comenzar el giro a la derecha letra b el tráfico lento debe permanecer a la derecha y letra c carril restringido más adelante cuál de las tres letras para ti tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra c carril restringido más adelante identifique esta señal de tránsito identifique esta señal de tránsito letra a reducción de carriles letra b señal de velocidad recomendada y letra c cruce de caminos la respuesta correcta la respuesta correcta sería la letra c cruce de caminos la respuesta correcta y letra c señal de velocidad recomendada cuál de las 3 tú crees que sea la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra b doble curva qué significado tiene esta señal de tránsito para ti qué significado tiene esta señal de tránsito letra a no sobrepasar letra b contramano está yendo en sentido contrario no avance más allá de esta señal gire inmediatamente y letra c detención de cuatro sentidos para ti cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta en este caso la letra con la respuesta correcta sería la letra ve contramano está yendo en sentido contrario no avance más de esta señal y gire de inmediato o sea camino equivocado no entre por ahí todo lo que le quieras llamar pero cuando veas este cartel vas en sentido contrario identifique esta señal de tránsito letra a puente angosto o sea puente estrecho letra b hundimiento y letra c baja altura cuál de las tres tú crees que sea la letra con la respuesta correcta en este caso la letra con la respuesta correcta sería la letra puente angosto o puente estrecho muy fácil está identifique esta señal letra a termina el pavimento letra b tránsito que se integra y letra c cruce para animales sencillo cuál de las tres sería la correcta para ti pues la correcta sería la letra c cruce para animales qué significado tiene esta señal de tránsito letra a panquilla blanda letra b cruce para peatones y letra c puente angosto cuál de las tres para ti sería la correcta la correcta sería la letra b cruce para peatones qué significado tiene esta señal para ti dice la letra a cruce para bicicletas letra b cruce para peatones y letra c cruce para camiones también muy sencillo la respuesta correcta es la letra a cruce para bicicletas muy importante esta señal qué significado tiene esta señal de tráfico esta señal de tráfico siempre la vamos a ver cuando sales del expressway o de la vía rápida o de la autopista en una rampa de salida dice la letra a reducción de carriles letra b velocidad de salida y letra c tránsito que se integra para ti cuál de las tres es la correcta la correcta es la letra b velocidad de salida o sea que tienes que reducir la velocidad cuando estés en una rampa de salida qué significado tiene esta señal de tráfico letra a cruce de peatones letra b cruce para camiones y letra c tráfico lento debes permanecer a la derecha cuál de las tres para ti sería la correcta la letra con la respuesta correcta es la letra c el tráfico más lento debe permanecer a la derecha próxima pregunta de señal dice qué significado tiene esta señal letra a tránsito que se integra letra de t~~ y letra cv c para peatones fíjense cuál de las tres usted cree que sea la letra que tiene la respuesta correcta la letra correcta es la letra a tránsito que se integra esta señal la vas a ver cuando usted se va a incorporar a un expressway oa una autopista se va a incorporar al tráfico o cuando está entrando en una avenida principal y el carril de la derecha se va a unir con los demás carriles tránsito que se integra próxima señal que el significado tiene esta señal de tráfico letra a advertencia sobre construcción y mantenimiento letra b reglamentario control de tránsito y letra c guía o información de dirección cuál tú crees que tenga la respuesta correcta en esta ocasión la respuesta correcta está en la letra guía o información de dirección qué significado tiene esta señal letra a conductores pueden perder el control si te sales del pavimento el pavimento letra b tránsito de doble sentido más adelante y letra c carretera en zig zag a ver para ti cuál de las tres sería la correcta la letra correcta sería la letra a conductores pueden perder el control si te sales de el pavimento qué significado tiene esta señal de tráfico qué significado tiene esta señal letra a carretera lateral letra b vehículo que se mueve lento y letra c semáforo adelante cuál de las tres tú crees que sea la respuesta apropiada en esta ocasión la respuesta correcta está en la letra la respuesta correcta está en la letra ve vehículo que se mueve lento próxima señal qué significado tiene esta señal de tráfico letra a carretera dividida adelante la respuesta correcta está en la letra en la letra y la otra la respuesta correcta está en la letra y la otra a carretera dividida adelante próxima pregunta y preste mucha atención porque ésta se parece mucho al anterior qué significado tiene esta señal de tráfico letra a finaliza la carretera dividida ve termina el pavimento y se hundimiento en este caso la respuesta correcta está en la letra y finaliza carretera dividida qué significado tiene esta señal de tráfico y la vemos mucho en lugares donde no hay salida dice letra a obligación de girar letra b carretera sin salida y letra c permanece a la derecha obviamente la respuesta correcta está en la letra b carretera sin salida cuando usted vea esta señal frente a usted es que va avanzando por una carretera que al final no tiene salida y tiene que regresarse qué significado tiene esta otra señal de tránsito letra a termina el pavimento letra b cruce de camiones y letra c banquilla blanda cuál de las tres para ti sería la apropiada la correcta en este caso la respuesta correcta está en la letra a termina el pavimento próxima pregunta qué significado tiene esta señal de tránsito y la vemos mucho cuando estamos en construcción de carreteras letra a carril central de giro letra b desvío por construcción en la vía y letra c comenzar el giro a la derecha para ti cuál de las tres sería la apropiada la correcta la respuesta correcta obviamente está en la letra ve desvío por construcción en la vía próxima señal que significado tiene esta señal de tráfico letra a permanece a la derecha letra b puente de un carril y letra c curva a la derecha a ver para ti cuál de las tres tiene la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta está en la letra a permanece a la derecha y bueno hemos concluido con casi todas las señales del manual de conductores si te estudias bien este vídeo todas las señales que aparezcan mientras conduces la vas a poder identificar y vas a saber qué hacer en cada caso pero también vas a tener garantizado el 30 por ciento de la respuesta del examen porque el 30 por ciento están dirigidas a señalizaciones y bien espero que este vídeo le haya sido útil si es así dame tu manito arriba y también quiero que me dejes tus comentarios comparte este canal con otras personas que lo necesiten porque obtener una licencia de conducir hoy es una herramienta de vida nos vemos en el próximo vídeo así que si no te has suscrito hazlo ya hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!